Hola que tal todo el mundo, hoy les voy a mostrar como colocar texto debajo del agua, este texto de aquí es en adobe premiere pro es un fácil efecto que lo puedes poner a la parte de un vídeo para que luzca como que el texto es afectado por el movimiento. Inicimos entonces, es un efecto realmente fácil, arrastremos nuestro vídeo debajo del océano vamos a ir a la herramienta texto clic sobre nuestro vídeo y escribimos underwater lo colocamos al centro, clic en herramienta selección y el tipo de letra que voy a estar utilizando es show card con sí como pueden ver aquí porque lo que necesitamos es un texto ancho y con buena altura, no queremos que parezca como este tipo de letra que está aquí, que son delgadas no queremos eso stencil podría trabajar muy bien pero como dije yo voy a hacer el ejemplo con show card gotics que me parece excelente por el tutorial podemos modificar el tamaño si vemos miramos que está muy grande ahora nos vamos a nuestro panel de efectos, buscamos turbulence escribimos turban que va a estar debajo de video efectos y al final nos aparece turbulent displace que es el efecto que queremos sobre nuestro texto entonces, damos clic arrastramos y sobre nuestro texto lo dejamos y ustedes ya pueden ver el efecto aplicado vamos a dar clic solo para aplicar lo que tenemos seleccionado nuestro texto vamos a efecto de control en nuestro panel a la izquierda efecto de control bajamos y buscamos el efecto que acabamos de agregar que es turbulent displace buscamos donde se establece el tamaño que es aquí y reducimos solo un poco dependiendo que tan rápido quieran ustedes las ondas en la parte de atrás la pueden hacer realmente turbulenta digamos, coloquemos 230 y ya pueden ver la ondulación así que la vamos a dejar en 80 damos clic en tamaño y escribimos 80 para que simule el movimiento del agua también vamos a reducir la cantidad que está arriba de tamaño en 50 porque si lo llevo hasta digamos vamos a cambiar este dato solo por ejemplo simulacro 230 nos presenta un texto que no se puede leer lo vamos a llevar por debajo de 20 para darle un poco de movimiento clic 20 ahora nos dirigimos a offset verificamos que el inicio esté en cero clic en offset el pequeño signo cronómetro como vemos nuestra guía hasta digamos 5 segundos aumentamos hasta solo un ejemplo clic colocamos el 3000 todo lo que estoy haciendo como pueden ver es crear turbulencia debajo del texto ahora tiene la animación debajo del agua como pueden ver lo que me gustaría hacer para finalizar es siempre agregar un poco más de realismo en este efecto es colocando este video de burbujas que no encontré en internet clic sobre el video de burbujas arrastro sobre la turbulencia arrastremos un poco más o extendamos damos clic sobre nuestro video de burbujas nos vamos a efecto control y en modo de mezclarse lo establecemos en screen ahora tenemos las burbujas que combinan perfectamente con las letras si le da un toque más realístico ya que el texto no solo está enfrente del agua sino en el agua voy a reducir la opacidad a 60% opacidad hasta arriba clic doble clic 60 y para el texto underwater también voy a reducir la opacidad a 90 damos clic opacidad está al 100% la voy a colocar al 90% iniciamos el video y como pueden ver así nos quedó el producto final y así es fácil este hacer gracias por unirse si tienen alguna pregunta o comentario vayan abajo a la sección de comentarios y si quieren ver más videos como este vayan al botón suscribirse esto es todo por hoy nos vemos no